Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes una vez más aquí a Convocatorias en México. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto saludarlos, espero estén teniendo un excelente día y si no lo tienen, se los deseo. Vamos a hablar sobre la fecha exacta para el pago de la beca Benito Juárez en noviembre para preparatoria, porque estoy seguro que quizás ya te has realizado esta pregunta o quizás tienes esa duda. Así que aquí en Convocatorias México quiero brindarte esto con lujo de detalles de principio a fin. No adelantes el video, seré muy breve y directo con lo que quiero brindarte. Fecha exacta para el pago de la beca Benito Juárez para el mes de noviembre y hablemos de preparatorias. Así que estudiantes de prepa o bachillerato, presten atención. Cuando llegue la beca Benito Juárez para alumnos del nivel medio superior, quiero contarte todos los detalles para que puedas acceder a tu apoyo económico y más que nada estés muy bien orientado ante esto. Si ya extrañas tu beca, aquí quiero contarte que ya muy pronto te llegará el pago de la beca Benito Juárez 2022 para el mes de noviembre y quiero compartirte la fecha exacta. El gobierno de México dio a conocer que ya dará el último pago doble del año, por lo que muchos jóvenes del nivel medio superior podrán recibir su beca. Cabe destacar que este apoyo económico sirve para que los alumnos puedan seguir sus estudios. Además, este apoyo es completamente universal, por lo que todos los estudiantes del nivel medio superior que se encuentren estudiando en una institución pública pueden recibirla. ¿Cuándo llega la beca Benito Juárez de noviembre? La beca Benito Juárez 2022 llega ese 14 de noviembre y a partir de esa fecha se empezará a depositar la beca a cuentas de Bienestar Azteca y Bancos del Bienestar, por lo que deben estar pendientes del cobro de un monto de $3,360 pesos. Anteriormente, pues les comento que solamente podían checar o verificar por medio de su aplicación Banco del Bienestar Azteca. Ahora, todos aquellos que tengan su tarjeta del bienestar también ya existe la posibilidad, por si no lo sabías, de que puedas descargar la aplicación del Banco del Bienestar Móvil y por medio de ahí también poder consultar tu saldo. Les comento que a la aplicación aún le faltan algunas actualizaciones, solamente está disponible, bueno, lo que puedes realizar es consultar ese saldo solamente y ver tus movimientos. Todavía no está disponible o actualizada para poder realizar transferencias y todo lo demás, pero de que puedes consultar su saldo por medio de ahí lo puedes realizar y toda persona que tenga una tarjeta del bienestar puede registrarse. Ahora, les comento lo siguiente, que a partir del 21 de noviembre del 2022 inicia el pago mediante órdenes de pago a quienes no cobren por medio de un banco o mesas de atención. Entonces, a partir del 21 de noviembre los que se encuentran mediante una orden de pago o mesas de atención permanentes, ahí podrán iniciar a esperar los avisos y ascensos a alcaldías, comunidades o de acuerdo a como les han ido avisando durante este año, pues a partir de esa fecha ya estén muy pendientes para recibir su beneficio. El monto total para cobrar de la beca Benito Juárez será de 3,360 pesos y este pago corresponde a dos bimestres que son el de septiembre y octubre y el de noviembre y diciembre. Es así que ya se ha dado a conocer la fecha en que los alumnos del nivel media superior cobrarán su beca Benito Juárez. Recuerden que pueden consultar su estatus en el programa Ingresando al Buscador de Estatus en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Así que, amigos y amigos, espero que les haya quedado muy claro esta información. Sea de gran ayuda para todos ustedes, día a día trato de mejorar porque ustedes son nuestra prioridad. Cuídense mucho, no olviden seguirnos en Facebook, por medio de ahí también podemos interactuar por vía inbox. Los esperamos por allá. Suscríbete a este canal y esperemos sus likes en este audio vídeo. Hasta pronto.